I'm ready for this, there's no denying I'm ready for this, you'll stop me falling I'm ready for this, I need you holding I'm ready for this, so I'm done and hold my hand Oh, I'm done and hold my hand Oh, oh 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 Wow, oh 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 oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!